Pues vamos ya a detenernos en nuestras postales manchegas de todos los jueves y lo primero que tenemos que hacer es saludar a Esteral Marcha y Cedro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla La Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, una semana más. Bien hallada Mireia, estupendamente. ¿Cómo lleváis la primavera? Con estos soles que nos están mostrando un campo precioso. Cedro tiene la sangre revolucionada, yo estoy más tranquila. Dicen aquello de la primavera, la sangre altera, ¿no? Y ahora que ha llegado ya esta primavera de verdad. Ha llegado la juventud de la primavera y yo estoy a modo raro. Yo estoy un poco con esto que dicen de la escenia primaveral, ¿eh? Y no termino de despertarme yo, así que bueno. Dice el refrán que las mañanitas de abril son muy dulces de dormir, pues eso. Bueno, pues aprovecharemos ya el fin de semana para eso. De momento ahora con los ojos bien abiertos, con los oídos también muy abiertos, porque lo que vamos a hacer es hablar en nuestras postales manchegas hoy de Alhambra. Seguimos en el campo de Montiel, ya llevamos con estas tres semanas, tenemos que decir, ¿eh? Así que muy contentos todos los vecinos de estas poblaciones, porque nos vamos a detener también en esos pequeños pueblos encantadores también que se encuentran en el campo de Montiel, que tal vez son menos conocidos, pero no por ello no tienen, desde luego, joyas patrimoniales en sus calles como la que hoy podemos ver y en la que nos vamos a detener, que muestra la iglesia de Alhambra. Una maravillosa construcción. Vemos, creo, al lado el ayuntamiento. Ahora nos contaréis, porque llama la atención en esta postal que se vean dos torres con dos campanas, y ahora todo esto tiene también su historia que contar. Gente en el pueblo, también se ve algún coche de la época. Un 600. Estamos a mediados de los 90, ¿no? Y esta postal, podríamos, si tuviésemos que coger un título, que aquí, verdad, en la radio somos muy titulares, diríamos un WhatsApp en los años 90. Ahora escucharán los oyentes por qué. Venga, pues vamos a hacer en principio un poquito de historia, ¿no? Bueno, yo comentabas al inicio de tu presentación, como siempre, perfecta descripción de lo que vemos. Bueno, yo me he detenido demasiado, ¿eh? No, tardes, pero decías una cosa importante, nuestros pueblos desconocidos. Alhambra es un pueblo desconocido, pero no. Y en ese sentido yo quiero hacer énfasis. Cantidad de gente, cuando va hacia las lagunas de Ruidera, la ha estado rodeando por su carretera, ¿no? Y siempre ves el pueblo en una montaña y a otro lado el castillo, pero muy poca gente ha hecho el esfuerzo de parar y subir para conocerla. Y bueno, siempre, ah, el castillo de Alhambra, siempre la referencia, el castillo de Alhambra, incluso creo que hay un vino que se llama castillo de Alhambra, ¿no? Y entonces es la típica situación que nos pasa con muchísimas poblaciones que las rodeamos con las carreteras, pero no paramos y tenemos una mala visión de ellas. No creemos ninguna. Ninguna. Entonces es lo que vemos desde el exterior y siempre los exteriores de los pueblos no nos dejan desentrañar las maravillas que tienen. Y yo creo que esta es la oportunidad para hablar un poquito de Alhambra y sus maravillas. El historiador, el profesor Sánchez. ¿Qué nos cuenta de Alhambra? Bueno, pues de Alhambra puedo contar que es una población de unos mil habitantes que está situada en el límite con Albacete, con la provincia de Albacete, y que tiene un término municipal muy grande. Es uno de los términos municipales más grandes que hay. Alhambra es una palabra árabe que significa tierra roja y en la población hay restos íberos, romanos, visigodos, medievales. Es una población muy antigua, de las más antiguas de la provincia y es una población que tiene que convivir necesariamente con la historia y con los restos históricos de patrimonio. ¿Os parece bien esa descripción? Yo creo que sí. Además, el hecho de toda esa ocupación de ese terreno a lo largo de los milenios, porque ya no estamos hablando de siglos, sino de milenios, nos habla de que en realidad es porque tiene un enclave muy bueno en el recorrido norte-sur y este-oeste. Y entonces era un lugar de cruce, de caminos y por tanto había que controlar el territorio y había que explotar lo que venía en cada una de las vías. Entonces eso determina indudablemente su ocupación y el interés por ella. Quizá las dos ocupaciones más fuertes que ha tenido en primer lugar fue la romana y en segunda instancia la árabe, que dejaron sus huellas. La árabe se sigue viendo mucho más claro, que es el castillo, que es una pena que no se actúe él sobre él para que no siga adelante su ruina, como ha pasado en otros del entorno, del mismo campo de Montiel, como es el caso del castillo de Montiel, el Montizón. Y en este caso pues está ahí esperando que alguien se acuerde de él, y que además determina mucho una situación, que es que Alhambra significa las tierras rojas y ese castillo es rojo, como la Alhambra de Granada. Y luego la ocupación romana es menos conocida, se están haciendo continuamente excavaciones en el entorno. En el atrio de la iglesia hay unas esculturas que hacen especialmente interesante estos restos que hay allí. Y bueno, han ido aflorando cosas muy interesantes en las excavaciones, pero incluso se dice que debajo de la iglesia podría estar un templo romano, que no sería osado, especialmente osado, porque esto se ha ido encontrando en otros casos en España, porque hay una tendencia a reutilizar los espacios desde el punto de vista simbólico y religioso. Decía yo que me llamaba la atención el tema de las dos torres con las dos campanas. Por una parte tenemos la campana de la iglesia y por otra la del ayuntamiento. Eso es una imagen preciosa que, vamos a perder un poquito de tiempo, me lo permites, durante muchísimos siglos quien marcaba el ritmo de las ciudades, el tiempo en las ciudades, eran las campanas de la iglesia que daban los toques del ángelus y demás. Cuando había un muerto, cuando había un incendio. La vida se regulaba por los toques de las campanas de la iglesia, pero a partir de que, sobre todo mediados del Estado moderno, a partir del siglo XVI, XVII, que los consejos empiezan a tener cada vez más poder, se construyen sus edificios municipales, pues el consejo quiere tener su poder y también controlar la vida de los ciudadanos y producen primeramente campanas y después, cuando ya hay economía, ponen un reloj con maquinaria y no un reloj de sol. Y entonces, pues el propio ayuntamiento es el que va a dar el toque de campana, que normalmente más es el de las horas que el de los rituales religiosos. Por lo cual, el oído de los ciudadanos de estas poblaciones discernía perfectamente la lejanía, porque los toques de las campanas se oyen en la lejanía, lo que decían unos u otros. Yo quiero recordar, al hablar de Alhambra, una población dependiente de Alhambra, que es Pozo de la Serna. Pozo de la Serna tiene unos 300 habitantes y destaca quizá la fabricación de queso. Bueno, pero esto no es decir nada en La Mancha, donde tanto queso se fabrica. Oye, por cierto, que este fin de semana tenemos Sabores del Quijote con el queso como protagonista, por cierto, en herencia, que mañana hablaremos de ello en el programa. Muy bien. Bueno, decíamos al principio, un WhatsApp de los años 90, esta postal, y ahora entenderán los oyentes por qué. Isidro, cuéntanos. Pues la leo y los oyentes lo van a entender perfectamente. Hola Pili, aunque no he ido a verte, me acuerdo mucho de ti. Ya nos veremos y te contaré las últimas noticias. Un beso, Mari Carmen. Total. No me digan que no es un WhatsApp. Pues probablemente la firma es lo único que no se pone en el WhatsApp, ¿verdad? Claro, porque ya se sabe de quién se recibe, ¿no? Desde Alhambra hacia Valencia. Exacto. A Pilar en Valencia, en la calle Doctor Peset, en Tabernes. Claro. Y era más barato hacer esto que una llamada telefónica y le manda una postal pagando su franqueo correspondiente. Y bueno, pues nos da el uso de las postales que seguía, seguía todavía a finales del siglo XX. La postal está circulada exactamente el 13 de agosto de 1994. Que además es muy interesante porque son las fiestas de Alhambra. Entonces, pues debía haber sido la situación. Venga, que nos vamos a despedir. Pero antes de la despedida yo sí que quería tener unos minutos para Ester Almarcha porque mañana hay una presentación de un libro en Ciudad Real, en la Residencia Santo Tomás de Villanueva, Conflictividad Social y Patrimonio en la provincia de Ciudad Real durante la Segunda República. Es un libro escrito por Juan Francisco Prado y en su presentación va a intervenir Ester Almarcha. Así que, bueno, pues queríamos también dedicar unos minutitos antes de despedirnos a hablar algo, lo que nos puedas adelantar de este libro. Bueno, el autor es el que tiene que decir y yo les invito a que vayan a oír lo que tiene que decir porque el libro es fruto de una tesis doctoral con que eso le hace que tenga un nivel de información y de documentación verdaderamente superior. Es superior, alto, no es algo divulgativo, sino que tiene un interés en dar información fidedigna y en este caso es muy necesaria esa información fidedigna. Es un libro diferente porque, como has dicho tú, el título ya dice muchas cosas. Dice Conflictividad Social y Patrimonio durante la Segunda República y la arquilla de fechas es 1931-1939. Normalmente, cuando se ha hablado de patrimonio en la guerra civil, la destrucción, la protección, siempre la arquilla temporal ha sido 36-39. Y este chico, en una nueva corriente que hoy hay en investigación y que, bueno, pues es normal porque van siendo sucesivas oleadas de investigadores y las nuevas lecturas son siempre importantes y pertinentes, pues ha indagado en algo fundamental porque tradicionalmente decíamos el 17-18 de julio se inicia el golpe militar, el levantamiento e inmediatamente se empieza a ver esos conflictos que supone la quema de edificios, documentación, etc. Bueno, y se quedaba ahí la cosa, empezaba ahí la cosa. Las cosas no empiezan así, sino que tienen unos antecedentes y él ha hecho toda una indagación de lo que sucedió en los años anteriores, que fue creando un clima que en un momento dado, ante una agresión como fue el levantamiento, pues hubo que la masa resolvió. Bueno, yo simplemente, y ya con esto acabo, quiero poner en valor que la investigación ha intentado cubrir todas las áreas posibles para llegar a entender lo que pasó en esos años, en esos 9-10 años cruciales para nuestro patrimonio, sin olvidar ni magnificar la situación porque hubo periodos anteriores y posteriores que hubo también muchísima destrucción. Y este joven investigador ha cubierto todas las posibilidades de información y está ido a los archivos vaticanos para ver la información que salió del Obispado de Ciudad Real y que llegó al Vaticano. Yo creo que eso demuestra cómo no ha querido dejar cabo suelto para poder entender este tiempo. Un gran libro, una gran investigación y lo digo con conocimiento de causa porque afortunadamente estuve en el tribunal que valoró esta tesis, que fue realmente muy, 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 muy importante. Recordamos a las 7 y media mañana en la Residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real la presentación de este libro del que hablamos, Conflictividad social y patrimonio en la provincia de Ciudad Real durante la Segunda República. Ester, Isidro, muchísimas gracias. Todo un placer compartir con vosotros estas postales todas las semanas y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Aquí estaremos. Hasta luego. Adiós.